El ministro de la Comunidad de Dominica, Roosevelt Skerritt, llegará hoy a Cuba en visita oficial que se extenderá hasta el 27 de abril, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante su estancia, el también ministro de Finanzas, Resiliencia, Asuntos Económicos, Inversión, Planificación, Desarrollo Sostenible, Telecomunicaciones y Radiodifusión de ese país, sostendrá conversaciones con autoridades cubanas y realizará otras actividades. De acuerdo con el MINREX, el intercambio de visitas oficiales entre altos funcionarios de ambos gobiernos forma parte de la agenda bilateral, lo que ha permitido identificar nuevas áreas de interés mutuo y desarrollar nuevos proyectos.